La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. Buenos días a todos y todas. Estamos aquí porque hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y a continuación hemos traído paredes de zapatos para ponerlos en el suelo para representar el número de víctimas por violencia machista que llevamos en este 2015. A continuación comienzan los hombres para representar que ellos son los primeros que están en contra de esta violencia. Saludan las mujeres por una cantidad de 55 pares de zapatos que son 55 nombres de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y a continuación podéis ir pasando. Ella tenía miedo de avanzar De dejar toda su vida atrás Coger bien fuerte todo lo bueno Abandonar lo malo y empezar de cero Sus amigos y familia estuvimos ahí Demostrándole que siempre queríamos sonreír Dejó al hombre que creyó el de sus sueños Le había dado todos sus momentos Pero tuvo que pasar Porque si no la querías Porque si no la querías No la dejaste en paz En paz No puede volver a pasar Ella te ama con locura Tú le dices Sin más Sin más Esto tiene que acabar Esto tiene que acabar Esto tiene que acabar Ni una más Y ahora ¿Cómo vamos a seguir? Las personas que queríamos verla feliz Para estar en paz Amén. El 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 con el objeto de visibilizarla y actuar por su desaparición. La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, una desigualdad basada en los aún arraigados valores patriarcales de la sociedad. Se trata de una violencia que se dirige a las mujeres por el solo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores posesiones propias sin los derechos mínimos de igualdad, libertad, respeto y capacidad de decisión. El año 2015 está marcado por el alarmante aumento de este tipo de violencia. Pero lo más triste es la luna reacción de los poderes públicos, así como el consentimiento de una parte importante de la sociedad, que sigue construyendo la desigualdad y la discriminación machista. Estos hechos hacen que la violencia machista deba ser una cuestión de Estado y que sea imprescindible la aplicación de medidas políticas enfocadas a la erradicación de esta violencia. En este contexto de desigualdad y discriminación patriarcal, donde se enmarca todo tipo de agresiones contra las mujeres, la solución radica en fomentar una sociedad fundamentada y asentada en la igualdad. Y para alcanzar esta sociedad igualitaria se debe trabajar desde todos los ámbitos, escuelas, en el hogar, en las administraciones públicas, medios de comunicación, publicidad y contar con las mujeres a la hora de elaborar leyes o políticas destinadas a eliminar la violencia e impulsar la igualdad. El Ayuntamiento de Monforte se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque nos queremos vivas, pongamos fin a la violencia hacia las mujeres. Y a continuación vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de 2015. Gracias. 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 Gracias.